Chavales, noticia de última hora, bombazo brutal, Sonsole Sonega, fichaje estrella de Antena 3. Deja la telebasura, deja Tele 5, y yo que me alegro, y me alegro muchísimo. Esto es un lío tremendo para Tele 5, porque a ver lo que hacen ahora ya es mediodía. Y yo creo que es la clave de por qué se ha cancelado, ya son las 8. Un programa como ya son las 8, sin la presentadora no iba a durar. Así que, nada, felicitar a Sonsole Sonega por este cambio, por este fichaje. Fijo en que ganará mucho más, y encima está en una cadena súper estable. O sea, hoy, por ejemplo, la vi muy valiente opinando de política, con una libertad tremenda. Y yo que es raro que esta mujer hable así en Tele 5, porque esa cadena está totalmente manipulada. Y es porque se va Antena 3 y le sopla todo ya. Me encanta, me encanta. Comentad, opinad, dadle like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme, y chao, chao.